Ah, ahora sí, dale vuelta Ando caminando en los pasillos, me mantengo sencillo Real antes que chorro entre comillas El que subestimaba lo corrimos pa' la brilla Ya estaban más que quemados y dimos vuelta la tortilla No me engancho en la gilada que me persiguen los giles No me gusta el caretaje, esos no encajan con los pibes Yo no rancho con modelo, ando con la guacha del barrio Yo no quiero hacerme cheto, quiero hacerme millonario Hoy vamos directo al dato, vamos a ver cómo te explico Los gatos siempre son gatos y los perros somos la nota Acá se hacen lo que se puede, pero siempre estamos al mando Si en tu barrio no te quieren, ¿de qué mafia estás hablando? Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno vino a liderar y otro vino a obedecer Siempre ando volado, compa, nunca aterricé Muchos quieren darme fin, pero no saben que ni siquiera empecé Yo tranquilo, nervioso, peligroso de novela Yo ando puesto pa'l negocio, sigiloso y con cautela Que no se pongan celosos y se vienen con los piolas Por favor no me comparen, yo no soy como esa lora Estos pichones no salieron de la cáscara Ya le saqué la máscara Ando avísale a tu papá que acá ya llegó el Tátara Que son todos unos títeres y que ninguno baja pa' acá ¿Dónde estamos los verdaderos? Mi herida es la clica Cuatro veinte pa' los negros retumbando la bocina Me sube la adrenalina, gasta tu regata fina Tomando vino en la esquina, los chetos ni se imaginan Eh, verá que me resbalé pero nunca patiné Mira que te como como el Dibu Martínez Soy un arma doble filo, yo te clavo cinco al hilo No me venga a hablar de estilo que lo tengo de pupilo Mis compas son re ninja pero no samurai Gaucho de la yesca, compa puro sapucay Cuando ando por España dicen que me voy de guay Siempre llevo una pipa y a veces no es la de nai Así que sabelo wey, es la que hay No te asustes que estamos like Ando tranquilo fumando un bonsai Sin fantamear, para eso te lo dejo al salame Que se hace el chorro y te acerpa a un botón No temes al tumbero si no salís del buzón Nueva cartel con los juguetes que después tu mamá llora En serio tenes 27 eso me da vergüenza ajena Te hace falta aprende mucho pa' representar a los guachos Un verdadero cortachucho nunca habla mal de su barrio Me nombró el presidente y aunque fuera innecesario Yo demuestro mi respeto y respeto le falta varios Eso no flow de los noventa, puro invento de uno que sueña ser gunter Una falta de respeto a los maleantes de verdad Aflojale al GTA y deja la ciencia afición Si te fuiste a Argentina por no bancar la presión No sos artista sos un chiste Pa' la compa no te da el aguante La envidia te achica y la humildad me hace gigante De guachín que voy pa'lante solo y sin nombre a mi gente Merezco todo lo que tengo dicen por ser buena gente Vos sos el jefe los fantasmas y el gasto de los mandados El que pago las proteas los vagos A la borrada y al abogado que te andaba buscando Afuera te haces el mafioso y adentro vivía llorando Los payasos se te nota de acá 200 metros Me quisiste amenazar con la foto de mi registro Diciendo que tenes metro te comiste el medio metro Disculpa no te entendí pasa que hablas como un concheto Los que ya me conocen saben que soy viola vago Diferente a vos tu manager con berrete imprestado A esta altura estoy pensando que los dos están emigrados Por contar la de padrino cuando los tienen dejado Sin miedo al éxito corta eh de este bilardo Cumbia 420 pa' los negros Elegante que lo que Mas y el drode Pa Pa Elegante perro que lo que Acá contamos la de verdad RUDENE RUDENE Gracias por ver el video.